Una rivalidad que ha trascendido generaciones y que siempre nos entretiene, pero ¿alguna vez has pensado cómo sería si Batman y el Guasón fuesen aliados? Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek, les saluda Jorge el manga Batman, Justice Buster. Este nuevo manga es de la alianza que hizo DC Comics con Kodansha por Eishi Shimizu y Tomohiro Shimoguchi. En este manga en particular nos presentan a un Bruce Wayne que está en su tercer año siendo Batman. Hay quienes todavía lo ven como un aliado, como el comisionado Gordon, hay quienes ya lo ven como un problema, como el pingüino, y hay quienes están todavía en un área gris pensando si es buena idea tenerlo cerca, como el reportero Clark Kent. Tenemos a Bruce Wayne diseñando un nuevo dispositivo, una inteligencia artificial llamada Robin. Tenemos un detective llamado Ace tratando de resolver el caso de Thomas y Martha Wayne. También por ahí mismo tenemos a Danny, un niño que vive con su tío que puede estar más conectado con Batman de lo que parece. Pero también están apareciendo figuras como Firefly, el pingüino, Deathstroke y muchos otros villanos. Pero también hay un nuevo aliado, aunque Batman no quiere nada con este vigilante, este extraño vigilante enmascarado llamado Joker. Exactamente, en esta versión el Joker es un vigilante rival de Batman. Al tiempo Batman todavía no está seguro si él es de por sí un héroe que la ciudad necesita. Él solamente está haciendo lo que él considera sea necesario. Muy similar a lo que vimos con Robert Pattinson en The Batman. Al ser un manga lo que más resalta de esta historia es el arte. Este manga no le hace muchos rediseños a los personajes. La historia de por sí es bastante compleja. Es interesante cómo las historias están convergiendo con este inesperado giro de que el Guasón es un vigilante que se está ganando al público al tomar los métodos que no usaría Batman. Empezando con que mata a los criminales. En los capítulos que lleva tiene dos sospechosos de quién podría ser el Joker. O sea, gran parte del misterio es saber quién es este Joker. O si este Joker se va a convertir en el Joker que conocemos. Es un giro interesante lo que es el origen de Robin. No es el primer manga que sale de Batman. Ya Batman había tenido una serie de mangas publicados hace años recopilados en el tomo llamado Batmanga. Es una de las mejores colaboraciones de DC Comics con Kodansha. Muy similar a la colaboración que han tenido DC Comics con Spotify. Que han lanzado buenas historias, buen material y hace una muy buena exploración. Y eso es lo que me encanta cuando tienes personajes que tienes tantos años. Han salido historias como en el caso de Batman The Deadly Duo. O en el caso del videojuego Batman The Enemy Within. En que nos muestran eso de esa dinámica. Cómo sería estar trabajando junto a Joker. Joker, ¿qué tal si Joker no es realmente malo? Simplemente está mal encaminado y todavía hay tiempo de salvarlo. Una vez más recomiendo este manga, Batman Justice Buster. Gracias por acompañarnos en este video de La Ruta del Geek. Nos vemos en la próxima. Dale like y subscribe.